Ese señor ya no es mi padre. Muy bien, entonces este señor ya no te va a dar un sol para que salga con tus amiguitas. ¡No, Dios mío! Esa no es forma de contestarle al gordo. ¡Pero mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Nona! Tienes que saber qué vas a estudiar. Acabas de terminar el colegio, lo sé, pero no vas a tener toda la vida para decidirte, ¿no? Y cualquier duda, mi amor, cualquier problema cuenta conmigo. Tú sabes que te quiero mucho. ¡Ay, Nona! Todo está muy lindo. Gracias. Te quise traerte más cosas, pero no estabas segura si te iban a quedar. Ay, no. ¿Y si vamos mañana de compras tú y yo? ¡Sería lo máximo! Nicolás, abre la puerta. ¿Por qué no abre Fernanda? Te lo estoy pidiendo yo. ¡Nona! 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 ¿Y qué les parece, chicos? ¡Nona! ¡Nona! ¡Nona, nunca! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Nona, gracias! ¡Muchísimas gracias! Te prometo que no te voy a defraudar, te lo prometo. Pero ahora sí se acabó, Juan González. Y para siempre. Y eso espero. Nona, dame un abrazo. Ay, hijita. Ay, prométeme que vas a hacerme caso en todo de ahora en adelante. Te lo prometo, Nona. Aló, Joel. Aló, Fernandita. Mi vieja ya me contó lo que pasó. Veo que las malas noticias, abuela. Sé cómo te debes estar sintiendo. Yo también perdí a mi abuela. Y... Y tu noni... Tu noni era mi noni, pe. Entonces también me duele. Gracias, Joel. Si te sientes muy, muy triste y quieres hablar... Tú tienes mi número. Agradezco mucho tu llamada. Adiós. Pobre Fernandita. Cómo debes estar sufriendo. ¿Qué puedo hacer para tener harto billete hoy? Si pongo una bodega... No, 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 no. La bodega no, no. No da plata. ¿Y si sigo manejando mi mototaxi? No, no, no. Porque acá en provincia pagan la mitad, ¿no? Sí, aparte que con la justa llegó a Guamanga. Tengo que arreglarla. Ya empieza, abuela. Ayúdame. Tú que estás arriba en el cielo, ilumíname. Ayúdame a sacar de misa a la familia. Vígane tú. ¿Qué haces acá, Choro? ¿Choro? La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Esta es mi casa, pues yo vivo acá. Así que fuera de acá. ¿Qué tal raza? Yo estoy acá hace dos semanas, hermano. El que se va, eres tú. Ah, con tu guitarra y todo sale. Oye, 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 oye. Ahora, ahora, ahora. Ahora. ¿Aca? Ah, pues ahora. Al uno, al uno, a mi nojones. Por favor. Ya, 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 tocó profundo. Eso es, ya, ya. Eso es, la pegue. Uno, dos, tres. Papá, digo, así nos vamos a pasar horas. Sí. Ya, ¿entonces qué? A la suerte. ¡Qué suerte! Voy, agarra tus cosas y lárgate. Esta es mi casa. Ah, ahí está, pues. Te apareció la mentira. Esta no es tu casa. Es la casa del señor Alejo. Me la dejó antes de morir. ¿Alejo? ¿Mi abuelo Alejo? Sí. ¿Qué hay que morir? Mi abuelo está vivo. Se fue para Lima. ¿En serio? Sí. ¿De dónde lo conoces? Bueno, hace un par de semanas antes. Buen tipo, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Dice que está vivo? Sí, está vivito y coleando. Así que, por favor, agarra tus cosas y lárgate de esta casa, ¿eh? Pero, ¿qué está haciendo bastante frío afuera? Pues, por favor, no. No, no, lo siento. No te puedes quedar. Por favor. Pero, es que... Ah. Ya me han botado de otro lado siempre. Me botan de aquí. Me botan... No puedo seguir. Me botan de todos lados. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Sí. ¿Juel González? Igor Yupanqui, Pumarínri. ¿Ah? En realidad, Igor Jontop. Pero aquí a las turistas les gusta más Yupanqui. Ah, ¿sí? ¿Hay muchas turistas? ¿Hace cuánto que no viene esa huamanga? Seis años. No sabes cómo es esa huamanga. Vienen de todas partes. Es, italianas, francesas, holandesas, alemanas, yugoslavas y hasta de Lima vienen. Ajá. O sea, tú trabajas en algo de turismo. Claro. Yo soy guía vernacular informal. ¿Cómo es eso? O sea, ves a dos turistas, mea, perdidas en la plaza. Esas que están con su mapa, con su diccionario. Bueno, tú te acercas y gentilmente las ayudas. ¿Nada más? No, pues las llevas a recorrer iglesias, a las ruinas de Wari, la papa y la quinoa y al mirador. En ese orden. Ah, ya, ya. ¿Y cuál es la ganancia? Bueno. Te pagan todo. Y a veces, algo más. ¡Eres un vulgar brichero! Shh, 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 shh. Guía vernacular informal. La misma vaina es. No, no, no. Lo siento mucho. Yo no entro en eso. Oye, oye. ¿Tú a qué te dedicabas en Lima? Bueno, yo a mi mototaxi. Está afuera, estacionada. ¡Perfecto! Yo consigo a las clientas y tú no llevas por dos lados. Lo siento mucho, pero ha quedado un poquito maltratada desde que la traje. Y necesito billete para llevar al mecánico. Bueno, pero... Tienes que trabajar en algo. En fin. Yo sí me voy a trabajar. Seguro que no quieres venir, ¿no? No, no, no. Yo no he venido para eso. ¡Eh! Estás por la puerta, por favor. Por favor, ¿eh? Bichero yo. Si yo tengo mi Fernandita, ya me verás regresar como todo un triunfador. ¿Y ahí? ¿Quién dijo que cocinar era difícil? Ahí está. Seguro me ha quedado riquísimo. A ver. ¿Vas a probar? A ver. Esta vaina es horrible, oye. Ahí está mi vieja cuando la necesito. Seguro le falta sal. A ver. Otro olor, pey. Otro olor. Está peor. ¿Qué quieres? ¿Estás solo? No, te veo un tonazo. He traído unas amiguitas. Ay, ay, ay. ¿Dónde están? En la sala. ¿Y entran? ¿Ah, sí? Sí. Le he dicho que esto es un hostal. Está bien, ¿no? No, no, no te pases. Hoy, hoy, hoy. No, no, hoy, no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidas al maravilloso y humilde hotel El Cielo 4. No hay problema, ¿no, Joel? ¿Ah? ¿Joel? Joelito. No hay problema, ¿no? No, 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 no hay problema, ¿no? No problem. No problem. Good. Jarrasho. ¿Él entra ahí al trabajo? No, 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 no. ¿Bien raro su inglesa? Es que no es inglés. Inga es de Alemania. Ah, Inga. Yo soy un alemán de Alemania. Ah, Inga. Sí, Inga. Ya, ya. Joel, Joel, Joel. Ella es de Hamburgo. Ah, ah, ah. Sí. Hamburguecita. Algo así. Ya, ya, eso soy. Y Svetlana es de Rusia. Ah. Svetlana Kalashniková Nikolajevich. Tosca. ¿Te gusta el golpe? Oye, bien largo su nombre, ¿no? Bien raro también. ¿Se van a quedar? Sí, claro. Tú dijiste que no hay problema. 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 No, no. Pero... ¿Van a pagar? Ah, déjame preguntarles. Chicas, ¿ustedes pueden pagar? Ah. ¿Pagar? ¿Pagar? ¿Nos pueden pagar? ¿Pagar? 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 Ah, ajá. Un momentito. Ah. Ah. ¿Pagar? ¿Pagar? Verbo, verbo. ¿Pagar? ¿Para esto? Ah. Sí, pagar. ¿Pagar? ¿Pagar? ¿Eso quiere? Claro. Sí, pagar. Sí, pero nosotros queremos que nos paguen. Ah. Que nos paguen. Adelantado. ¿Pagar? 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 ¿No pegar? ¿Pagar? ¿Pagar dinero? Ah. ¿Pero nosotras no tener muchos soles? No, no tener. Ya no robaron en el bus. Documento, pasaporte, ropa. Ya ni calzón tenemos. Ah. ¿Qué? Disculpa. Vamos a la banca. Hace menos frío que en Siberia. Ay. ¿Se están yendo? Sí. Pero no tienen para pagar. ¿Pero qué importa? ¿No te gusta la hamburguesita? La hamburguesa está buenaza, ¿no? Y la rusa no está nada mal también. Sí, sí. Tienes toda la razón. Por eso. ¡Eh, no se vayan! No, no. Pero no tener dinero. Ah. Eh. Por ser primera vez, primera noche, gratel. Ah. Gratel. Y si no tienen para pagar, pueden pagar de otra manera. Yes. Yes. Es toda la manera. Ya. Nosotras ya sabemos cómo vamos a pagar. ya está. ya está. Yo escojo a la hamburguesa. Bueno, la rusa no está nada mala. Aunque, pensándolo bien, la rusa, no es más tosca. Ya, entonces me dejas a la inga, pues. No sé, espérate. Por favor, decide. Que no sí, pues tampoco. Ya estás listos, chicos. Ya, ya. Ya quepo. Ya quepo. Ya quepo. Allá vamos. Cerran los ojos. Los ojos son bravas, son bravas. son bravas. Cerrados. Ya está. Cerrados los tenemos. No abrir. No abrir. Abran el boca. El boca. El river. ¿Te gusta la sopa? Ah, sí. Está bien rica. Rica. Venga, muy buena cocinera. Así poder pagar el cuarto. ¿Qué decidir? ¿Aceptan? Que nos quede, ¿no? Sí. Por favor, por favor, no tenemos donde ir. Ustedes ser muy buenos chicos. Sí. No, no, no hay problema. Si no se pueden quedar. No hay problema. ¡Ah! 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 ¿Y podemos invitar amigos argentinos muy simpáticos? ¡No! 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 Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la maestruz, ¡eh! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias!